Hola amiguitos de la república, buen domingo, feliz sobremesa, esperemos que estén pasándola bien, ya saben cuál es la dinámica, no sé si se dan cuenta, hoy estoy con Javier Gerardo directamente, ambos traemos un ajuar de lujo, yo traigo una guayabera, ¿tú qué traes? De Smoking, de Javier Gerardo y hoy vamos a hacer una pequeñita transmisión, bueno dependiendo de ustedes, ya saben, hoy ni me peiné así de pronto, se los digo y ya no me importa, estamos en directo, estamos transmitiendo con mucho cariño para ustedes, porque un domingo sin boleros es lunes Y yo lo que estoy procediendo a hacer en este momento es dar, bueno esperar un poco a que se conecten y dar lectura a sus comentarios, la temática de hoy es muy sencilla, boleros, boleros antiguos, boleros viejos, boleros del recuerdo, ¿ok? Y sí, les pido que compartan, es lo único que les solicitamos, ¿cómo estás Javier? Muy bien, buenas tardes, feliz domingo de resurrección, creo Aquí está uno Pascua, Pascua de resurrección Sí, 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 no andaba mal, entonces, bienvenido, ya creo que se están conectando y yo no sé si estoy bien con mi, ah mira ¿Con qué? A la señora Mónica, Esperanza Guevara, feliz domingo, un abrazo Feliz domingo, bueno, sí Señora Mónica, saludos Si Cristo resucitó, nosotros también como sociedad resucitaremos muy pronto ante esta adversa Mirna Casillas Circunstancia sanitaria que estamos viviendo, pero ya no voy a hablar de eso, porque ya solo el bien es real Mi abuela estudió escatología y uno de los principios básicos de la escatología es que solo el bien es real Bueno, Mónica, ¿cómo estás? Saludos a Carlos Dorantes, que hoy es su cumpleaños, nuestro querido amigo El licenciado Sí, lo queremos mucho Lo adoramos Porque es que él es adorante, es de vida Sí, es adorante 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 Bueno, compartan la transmisión, estamos en directo, yo estoy leyendo sus comentarios ya a partir de este instante Y bueno, son boleros antiguos los que vamos a cantar hoy Los esperamos Saludos desde Chiapas, dice Denise Meneses Cabrera, Norma Estrada, saludos Paco Cortés, maestro Javier Gerardo desde Guadalajara Ese pájaro azul que cantaba Fernando Fernández Bueno, es una canción Qué grosero, qué vulgar, qué corriente, qué majadero El pájaro azul Es un bolero clave Porque empieza en clave Tengo un pájaro, tengo un pájaro azul Ahí está la clave Dentro del alma Y luego cambia a bolero Ese pájaro azul Se llama Bolero Clave Bolero Clave Mi locutora querida Mi Marta, cómo te extraño En este cautiverio que estamos pasando Bueno, compartan la transmisión Compartan por favor, compartan Vamos a hacer boleros antiguos Voy a poner el primero De la tarde Me dices que te vas Muy lejos de mí Me dices que tal vez Un día volverás Que tienes corazón De errante volondrina Me dices que te vas Que no me olvidarás Llorándome verás El día en que te alejes Mis lágrimas tiran Las penas de mi amor Mis labios temblarán El día en que te alejes Pues no sabrán besar Para decir adiós Me dices que te vas Te digo que no vuelvas Las cosas no serán Lo mismo que ahora son No quiero que al volver Encuéntres en la ausencia El odio y el rencor Sembró en mi corazón Sembró en mi corazón Bravo Es de Miguel Prado esta canción Y Bernardo San Cristóbal El mismo autor de Ofrenda O Duerme Que es un arrullo Muy bonito A propósito Hoy es domingo De ABC Radio Hoy en ABC Radio Estamos transmitiendo De 6 a 7 Y de 7 a 8 Primero los bohemios necios Luego la ABC de la bohemia Pero en esta ocasión En especial Vamos a transmitir Precisamente a la bohemia Pandemia 4 Que hicimos ¿Cuándo fue Javier? El viernes El viernes Entonces se transmitirá Hoy por ABC Para quienes se la perdieron Escuchen a través Del encanto de la radio Nuestra Pandemia bohemia Nos saludan Desde Tapachula La tierra de Amparo Montes Sandra Martínez Lupita Ábalos Te dice Me encantan los boleros Acuérdense que hoy son Boleros viejos Perfidia Claro Perfidia es un bolero De 1939 No los escucho Fabiola Jiménez ¿Qué haría sin ti? Dice Mirna Casillas Yo tampoco sé ¿Qué haría sin ti? Gira Gira Bueno, ese es un tango Acuérdense que hoy es Boleros Que canten Por nuestra cobardía Dice Juan Antonio Ochoa Díaz Me encanta su voz En fin A ver, contéstame Dime cuál Con cuál seguimos Javi G Pues hacemos algo De Gonzalo Curiel ¿No? Temor Orale Con letra de Ricardo López Méndez El do menor Digo el re menor Perdón Saludos al maestro Manuel Ascanio Que nos está viendo Temor de ser feliz A tu lado Miedo De acostumbrar en mí A tu calor Temor de fantasía Temor de enamorado Que no me deja Saborear tu amor La medrosa emoción De comprenderte Despertó mi temor De acariciarte De acariciarte Y un angustioso Miedo de quererte Y de no ser capaz De olvidarte Se impregnó mi romance Con tu risa Mi inspiración Mi inspiración Se fue Cuando te fuiste Te llevaste Mi vida Con tu risa Y me dejaste Y me dejaste Fuerte Y me dejaste Triste Nadie Puede inspirar Nadie puede expresar lo que tú inspiras, nadie puede expresar lo que tú expresas. Nadie puede mirar como tú miras y nadie besará como tú besas. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras, nadie puede expresar lo que tú expresas. Nadie puede mirar como tú miras. Y nadie, nadie besará. Si buscas en la vida amor sin desengaño. Me duele que no sepas corazón, querer es admitir que tienes que sufrir. Tal vez te has encontrado con un amor sincero. Pero no estés confiado corazón, tarde o temprano llorarás. Todas existen tantas cosas en contra de un cariño. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran amor. Tú nunca te arrepientas y quiere lo aunque sufras. Amar es tu destino, por algo Dios te puso por nombre. Corazón. 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 Voy viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar Y mientes al decir Te quiero Me resigno porque sé Que pago mi maldad de ayer Siempre, siempre fui llevado por la mano Y es por eso que te quiero tanto Mas si das a mi vivir La dicha con tu amor Fingido Mienteme una eternidad Que me hace tu maldad Feliz Y que más Que más da Que más da Que más da La vida es La vida es Una mentira Mienteme más Mienteme más Que me hace mal Feliz Feliz En estas horas De tristeza infinita Cuando tu ausencia Cuando tu ausencia Pesa más en mi vida Cuantos recuerdos Llenan mi alma Dormida Dormida Aquellos besos Que quemaban mis labios Aquellas Aquellas cosas Aquellas cosas Que temblando decías Donde han quedado Dime 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 Donde Dime 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 Mi soledad Y sin embargo yo te sigo queriendo Y por quererte ya estoy enloqueciendo Y a poco a poco me olvido Te viví Palabras ángeles que yo escuché Cerca de ti, junto de ti Muy querido Tan querido como nunca Las quiero repetir Para que tú, igual que ayer Las digas Soy osano Palabras de mujer Aunque no quiera Dios Ni quieras tú Lo quiero yo Hasta la eternidad Te seguirá Mi amor Como una sombra iré Perfumaré Tu inspiración Y junto a ti estaré También, también Siempre en el dolor Aunque no quieras tú Ni quieras Yo lo quiso Dios Hasta la eternidad Te seguirá Mi amor Hasta en tus besos Me hallarás Hasta en el agua O en el sol Aunque no quieras tú 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 Yo No me importa Que quieras A otro y a mi Me desprecies No me importa Que solo me dejes Llorando tu amor Si eres libre de amar En la vida Y yo no te culpo Si tu alma no supo Verme Como te quiero yo Sé muy bien que es en vano Pedirte Que vuelvas Conmigo Porque sé que tu siempre has fingido Jurándome amor Y yo en cambio no quiero estorbarte Ni dañar tu vida Soy sincero y sabré perdonarte Sin guardar rencor No creas que siento desprecio Al ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Que al fin Que al fin Con el tiempo El olvido Curará mis Penas Anda Sigue feliz tu camino Y que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Son canciones de decir salud Yo ya dije Pero en lo que tú cantabas A ver Esta no es tan antigua Pero Pero la quiero dedicar Saludos para Carlos Cuevas Que está conectado ¿Sí? Dando más los saludos ¿En serio? Ay, yo le acabo de mandar Las fotos de nuestro nuevo disco Vamos a sacar pronto Un proyecto que se llama Bolero 100 Que son 100 años 100 boleros Estamos tomándonos un vinito Quienes preguntan Vino tinto Con hielo Y con un poquito de Coca-Cola ¿Cómo se llama? Un calimán Un calimocho No, sin coca Bueno, el tuyo A mí si tiene Tú porque eres borrado Oye Este Vamos a presumir nuestras camisas Quiero invitarlos a que Se suscriban a este canal De Facebook Que se llama Rodrigo de la Cadena Y que le pongan A la notificación Para cada vez que transmitamos Pues su teléfono Les avise Y se conecten Y se emborrachen Y luego También pueden hacer Lo propio en YouTube Nada más que en YouTube Me llamo Rodrigo de la Cadena Todo junto Y en Twitter Facebook Perdón Bueno, Twitter, Facebook E Instagram Estoy como Rodrigo de L Cadena Suscríbanse a mis redes sociales Síganos Estos tiempos Yo no pido No pedimos donaciones No pedimos OnlyFans Porque también luego podemos hacer un OnlyFans ¿Eh? Javi ¿Qué? Nos encueramos y así para el público Uf Entonces podemos hacer un OnlyFans Y en el OnlyFans Este Pues se piden donaciones Nosotros no pedimos donaciones Pero sí pedimos que nos sigan Cuando menos en nuestros canales Y en nuestras redes sociales Javier Gerardo Que yo digo que es el cantante de cantantes Pero a mí no me gusta Javier Gerardo A mí me gusta Javi G Así me gusta Es más reggaetonero Es más Pero no canto reggaetón Pero pues cantas casi lo mismo Oye Te voy a Vamos a hacer un Mátame esta ¿Te parece? ¿Será? ¿Sí puedes? Es que es bien difícil Ay, sí Entonces te sabes muchas Y yo no Hace tantas Ay, sí, sí, sí Cómo sufre Como chachita Rebeca Santuario Flores Betty Franco Elena Sánchez Saludos a todos No alcanzamos a leer todos los saludos Porque van rápido Miren qué cancionaza Esta compartan Ya no les voy a pedir que compartan Porque luego se enojan Cuando digo que compartan Y que Pues que somos los que tenemos que estar Y así Pienso hoy Hoy no anunciamos la boemia Y fue así De improviso Más de improviso Venimos del vento Rapito Bueno, no Y quiero cantarles esta canción No sé si les ha pasado Que de pronto Llega a ustedes Alguien X Que apenas si no sabemos su nombre Y estamos enamorados Como unos niños Y esta canción yo se la dedico ¿Cuál es? Al final Me cuento ¿Quién eres tú? Que de repente Apareciste En mi vida Haciendo revivir La ilusión perdida Que hace ya tiempo adormecido Dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno? ¿O serás mi pecado? Para saber si estoy cierto O equivocado Tan solo el tiempo ¿Quién es tú? ¿Quién me lo podrá decir? ¿Quién eres tú? Que como estrella Alumbraste mi camino Yo que vagaba Por la vida Sin destino Ahora estoy Llamando a Alguien Que no Conozco ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que inexplicablemente Yo amo ¿Quién eres tú? Que por tu nombre Tanto llamo Porque de ti Solo tu nombre Yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto Tienes tú Tan escondido De algún milagro Tú debes haber venido O alguna bendición Que Dios Me reveló Te ofrecerá Las mayores riquezas Alabarán Con creces Tu belleza Te brindarán La luna Y Las Estrellas Te dirán Las palabras Más Más Bellas Más no Podrán Llegar Hasta tus sueños Ni realizar Tus más caros Tus más caros Empeños Si has de llevar Dentro del corazón Dentro del corazón Sencilla Y mi Mejor Canción Canción Saludos para Fernando Mesa 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 A ver Efraín Cerero Merlín Por favor La historia De mi vida Uy ¿Te la sabes? Merlín Eres el amor Que Dios A ver Echame la guitarra Y agarra la tuya A ver si me acuerdo Qué buena canción Que pidió el compañero Tómalo Pero no me reúne Ah sí Sigue seguro Me reúne Eres No, no, no No produzcas Eres Ahí va Ahora A ver Díganos Cómo está la transmisión Cómo está quedando La transmisión Se ve bien Se escucha bien Como dice Talía ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Ya? Se corta mucho Se corta mucho Es el internet Es el internet ¿Quieren que volvamos A hacer una A ver Díganme por favor Si quieren que corte A ver Por favor Javi ¿Quieren que corte La transmisión Y que me vuelva a conectar Con mis datos? ¿Quieren que haga eso? Díganme por favor Díganme si está mal La transmisión En serio Porque también Puede ser el internet De pobres De muchos De muchos De los otros Entonces es el internet De pobres míos Se corta la imagen Pero se escucha bien El sonido Ok Sí se corta mucho Se pausa dice Ok Bueno No está nada bien Bueno Está perfecto ¿Quieren que hagamos otra? Ok Está mal el internet En todo el país Bueno Todo el país Está igual que el internet Que se escucha bien Pero que la imagen No se ve bien ¿Quieren que hagamos Un intento Y nos volvemos A conectar? ¿Me pueden contestar? Bueno Bueno vamos a echarnos esto Y ahorita Hacemos un Voten por favor No es que lo puedo hacer Desde este otro teléfono Lo hacemos una vez Bueno va Eres el amor Lo que yo soñé Eres la ilusión Que adiviné Y eres hoy mujer Para mi vida La prenda más querida La más tierna ilusión Terás la ilusión Que adiviné Terás la ilusión Que yo forjé Y eres hoy mujer Lo que más quiero Porque eres el lucero De mi atardecer Pero no me preguntes La historia de mi vida La vida comenzó Cuando llegaste tú Porque antes en tus páginas Hay tantos desengajos Mentiras y fracasos Por cosas del amor No me preguntes nunca Como un pez de quererte Y deja de amor mío Amarte solo a ti Las cosas que he vivido Son ya sueño olvidado Hoy quiero enamorado Vivir solo por ti No me preguntes nunca Como empecé a quererte Y déjame a dormir Amarte solo a ti Las cosas que he vivido Son ya sueño olvidado Hoy quiero enamorado Vivir solo por ti No me preguntes nunca Como empecé a quererte Tengo que practicar Y déjame a dormir Amarte solo a ti Las cosas que he vivido Son ya sueño olvidado Hoy quiero enamorarme Vivir solo por ti Que se escucha bien Que se corta la imagen Por pedacitos Que Oye, ando yo requiniteando Dice, también las de las transmisiones De la Basílica estuvieron así Así que es general Será No sé, no tengo idea Bueno, bueno Vamos a cortar Y ahorita hacemos otra Mientras hacemos una escala técnica ¿O ya le cortamos ya? Marisol Holguín Emi Aquí al pie del cañón Saludos a todo el hospital pediátrico San Juan de Aragón Los héroes anónimos No, ¿cuáles anónimos? Y les han puesto unas chingas Los ciudadanos Hasta la policía Hasta la policía Les tuvieron que mandar Qué bárbaros Pena ajena Oye, que cantemos Orgullo Otro Oye, cántate un vals ¿No te haces un vals? Sí, engañada No creas que sí Tú te alejas Ah, bueno Añiñe 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 Sabes que voy a volver a transmitir Pero desde los datos de mi teléfono Este otro Ok Este es de ricos Y ese es de pobres Entonces voy a poner el de ricos Entonces corten Y vuélvanse a conectar Bye ¿O qué? Pues no sé El público es el que manda A ver, voten Ahorita es cuando Ahorita digan ¿Corto o no corto? Que no cortemos Dicen, ok A ver Wow, wow, wow Ah, no No, ese es de Wow, wow, wow Te quieren que canse la de Diego, güey Te quiero tanto, 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 tanto A ver, díganme por favor Si corto la transmisión o no Corto o no Y vuelvo a Y vuelvo a empezarla Pero ahora con los datos de este A ver si están mejores Híjole, no creo que estén mejores La imagen se pone borrosa, dice Bueno, que no No Que no corte Ok Vamos Bueno, tú ahí ¿En qué tema, en qué tono está engañada? Ahí le metes cualquier cosa Pero en qué tono está ¿Crees que si tú te alegas? Te voy a rogar Ok Espérate Tengo que afinar Afinarlo como riquito, ¿verdad? Me vas a sorprender si te alegro Sí, me lo he hecho Sí, me lo he hecho Claro que me lo he hecho Déjame ir por mi uña Cuéntale algo al público Déjame les canto algo Mientras que pidieron ahí Este, a ver Hola Porfirio Zapatini Saludos hermano Hasta Paraguay Hasta Paraguay Hasta Paraguay A mi querido Porfirio Zapatini A Gabriel Reyes Gabriel Reyes, sí Gaby Reyes Ángel Angie Cepeda Irene Roma Bravo por esa Orgullo A ver si me acuerdo de Orgullo Arturo Correa María Eugenia Berman Todos se cortan En todos lados dicen Fito Girón Dice Que bonito cantas A ver, ya está engañada pues Morelia Saludos a ambos Venga Gabriel Reyes Voy a sacar al Gilberto Puente Que llevo dentro Mira, santo No creas que si tú te alejas Te voy a rogar Tendré que buscar otro amor Pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Mal luego tú verás Te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Mal luego tú verás Te lograré olvidar Vuela mariposa Vuela mariposa del amor Júguete del destino Y te tocó reír a ti Mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa Y vives engañada No tienes corazón Tu amor No vale nada Sueñas que eres muy hermosa Y vives engañada No tienes corazón Tu amor No vale nada Échale porras a Échale porras a Rodrigo Dale, dale, dale Perdón maestro Puente Échale otra vuelta Échale otra vuelta Sigue, sigue No me alcanza la guitarra Ya, ya No estamos fregando Nada más estamos jugando No es mi toco la guitarra No creas que si tú te alejas Te voy a rogar Tendré que buscar otro amor Pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás Te lograré olvidar Buena mariposa del amor Juguete del destino Y te tocó reír a ti Mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa Y vives engañada No tienes corazón Tu amor No vale nada A ver, acompáñame esta Oye Acompáñame esta Sí, es que me... A ver A ver una para requintear un poquito Es que son guitarras estas No es requinto Allá abajo hay uno, eh ¿Te acuerdas de mi cigarro? Vivo solo sin... No, me la sé Pero yo tengo pañito Sin poder de vida Terminarte lo mal Ahí entro Ya que no nos digan que se corta mucho Porque me ponen de nervios A veces es que se corta mucho Bueno, venga Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor En espera de quien No me da una ilusión Miro al tiempo pasar Veo el infierno llegar Todo menos a ti Ni un amor me viniera llamar No lo quiero ni oír Otra noche esperé Otra noche sin ti Aumento mi dolor De cigarro en cigarro Cenizas y humos en mi corazón Vivo solo sin ti Sin poderte olvidar Sin poderte olvidar Ni un momento no más Vivo pobre de amor En espera de quien no me da una ilusión Ni un momento no me da una ilusión Miro al tiempo pasar Miro al tiempo pasar Miro al invierno llegar Todo menos a ti Si otro amor me viniera No lo quiero ni oír No lo quiero ni oír Que sí, que sí se está cortando mucho Pero estamos en un dilema Porque yo tampoco tengo datos De dilema tan grande Pregunta mi mujer Dice Jorge Rubio ¿Qué signo soy? Porque cree que eres un pinche enojón Dícale una canción Por favor Para que le borre ese concepto No es enojón Solo cuando se encabrona Algo de Olimpo Cárdenas Madrigal El vapor Por favor Tú me acostumbraste Sí, soy enojón ¿Soy enojón? No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué me habrá querido decir? Pues todos Así somos ¿Eh? Bueno, yo no Excepto yo Yo qué signo enojo Ay, Dios Se desafío ¿Qué vamos a cantar? Ya Venga Grande, grande, grande Esa es mi canción No sé Presumido ¿Qué, güey? Nunca, nunca Vida mía ¿Esa es? No, estás cantando Madrigal Y yo ya tengo El requinto listo Nunca había Vida ese requinto Pues porque Apenas lo estoy inventando Ok Cuál mía Música Estando contigo me olvido de todo y de mí Y parece que todo lo tengo teniéndote a ti Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que hoy tengo Y no puedo vivir Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino quiero vivir Echale voz Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un estrello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madrigal Porque llevo tu amor en mi pecho Ahí te va Como un madrigal Te va conmigo Yo a tu lado no siento las horas que fallan con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como Madrigal Porque llevo tu amor en mi pecho como Madrigal Ahora acompáñame Me dirán que de tanto quererte me voy a morir Que no basta por ti el sacrificio Lo podrán decir Que no quieres saber de mi nombre Eso, eso, eso ya lo sé Pero yo que te quiero de veras No sé qué diré ¿Qué te importa decir por doquier Que ya yo te perdí? ¿Qué te importa este hombre de ley Que llora por ti? ¿Qué te importa el hacerme sufrir Por otro querer Si no puedo lograr Que me ames ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué te importa el hacerme sufrir ¿Qué te importa el hacerme sufrir Que te importa el hacerme sufrir Por otro querer Por otro querer Que ya yo te perdí? ¿Qué te importa este hombre de ley ¿Qué te importa el hacerme sufrir ¿Qué te importa el hacerme sufrir Yo sé que siempre dudas de mi amor? ¿Qué te importa el hacerme sufrir ¿Qué te importa el hacerme sufrir ¿Qué te importa el hacerme sufrir ¿Qué te importa el hacerme sufrir? ¿Qué te importa el hacerme sufrir Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe Que por engaños ya perdí Me tienes que ayudar De nuevo a amar Y a perdonar De nuevo a amar De nuevo a amar Comprende que mi amor Burlaba fe Tantas veces Que se ha quedado al fin Mi pobrecito corazón Con tan poquita fe Que hoy tienes que ayudar Que hoy tienes que ayudarme A conseguir La fe Que por engaños ya perdí Me tienes que ayudar De nuevo a amar Y a perdonar Y a perdonar Tú tienes que ayudarme A conseguir La fe Que por engaños Ya perdí Me tienes que ayudar De nuevo a amar Y a perdonar Y a perdonar La verdad no nos hagan caso Nadie nos va a entender ese chiste Es un chiste muy malo que tenemos Oye es que está muy Eres el único que no pierde la tradición Bueno yo les quiero decir algo Yo no toco nunca la guitarra Más que en la bohemia Y ahorita lo sé esto Porque Javier la sacó Pero realmente yo me siento Muy incómodo con la guitarra A ver Ave Negra Acompáñame Ave Negra Vamos Si te lo sabes No pero Yo te acompaño Si piensas que por consencia Me estoy muriendo Ok va Si te lo sabes Tú dale No me haces Ok dale Ok va Pasillo Venga Entramos por el quinto grado Por la Segunda No Segunda Por la Segunda Por la Dominante Tres Y Tres Rock Otra vez Estamos por sí Si piensas que por tu ausencia Ya me estoy muriendo Piensas mal porque piensas Que vivo triste Piensas mal porque piensas Que estoy llorando Te equivocas Traidora Vivo cantando Y de nuevo dichoso Porque te fuiste Las mujeres Traidoras No me hacen nada Mi corazón de mármol Es insensible Uy Llegó a la benegra Del desengaño Porque tengo Experiencia De muchos años Y jamás me enamoro De lo imposible Y no sigas pensando Que vivo triste Ya que pude apartarte De mi memoria Y no sigas pensando Que estoy llorando Desde que Con tu ausencia Tal me ofendiste No pude haberte amado Cierra 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 esa historia La pidieron eh Una veredita Con luz de luna O de sol Tendida Con luz Con su ser Perfumada Con sus labios Con sus labios De arrebol Arrebol De los geranios Y sonrisas Con rubor Arrebol De los claveles Y Las mejillas En flor Perfumada De magnolia Rociada De mañanita La veredita Sonríe Cuando tu piel Acaricia Y la cúcula Y se ría Y la ventana Se agita Cuando por esa vereda Tu vida Estampa Paseas Fida Estampa Caballero Caballero De fin Estampa Un lucero Que sonriera Bajo un sombrero No sonriera Más hermoso Ni más lucera Caballero Y en su antaranta Reluce la acera Al antaranta Mi vida comenzó Te lleva hacia los aguares Y a los patios encantados Te lleva hacia las plazuelas Y a los amores soñados Venedita que se arrulla Con tafetares gordados Tacón de chafín De ser ahí Gustes almidonados Perfumada de magnolia Rociada de mañanitas La veredita sonríe Cuando tu piel acaricia Y la cuculi se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa Paseas Fina estampa Caballero Caballero De fina estampa Un lucero Que sonriera Bajo un sombrero No sonriera Más hermoso Ni más luciera Caballero Y en su andar Andar Reluce La acera Andar Andar Vamos amarraditos Los dos espumas Y tercio Yo con un recrujir de almidón Y tu seria Y alta La gente nos mira Con envidia Por la calle Murmuran los vecinos Los amigos Y el alcalde Dicen que no se estila ya más Ni mi peinetón Ni tu pasador Dicen que no se estila ya no Ni tu medallón Ni mi cinturón Yo sé que se estilan Tus ojazos Y mi orgullo De cuando voy del brazo Por el sol Y sin apuro Nos espera Nuestro colchero Frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento Recorremos el paseo Tu salud Es tocando el ala De tu sombrero mejor Y yo agito el ala Con don aire Mi pañuelo Nos estila Yo sé que no se estila Que te pongas para cenar Jazmines en el hogar Desde luego parece un juego Pero no hay nada mejor Que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Arreglo de Javier Gerardo Es que era como una intro No, ya era el final Salud Por favor Oye, este ¿Puedo cantar algo así? ¿Por qué no juzgas? O sea Vete a juzgar No Te está viendo mi Tu hermana Mi familia Tu hermana me está viendo Si me está viendo tu hermana Y te está diciendo hermano A menos que se llame Ramos Cárdenas O Cárdenas Ramos Ajá Es mi hermana Ah, pues es mi hermana Ahora sí que Pórtate bien Cercas Están pidiéndonos Cercas del mar A ver, ¿no es lo chamón? ¿Con vocecitas de acá? Con vocecitas de aquí Sí, sí, sí Espérate, espérate Están solos Cerca del mar La mía está Cerca del mar Ok ¿Yo con la de arriba? Yo Atínalo ¿Qué no vas a acordarme de los? Cerca del mar Yo me enamoré Y como la blusa La bruna Y la espuma También debe ser La noche azul Noche tropical Comprendió mis penas Y entre sus arenas Yo pude soñar Solo, Javier, solo El mar Nos arrulló Pensando Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y entre el beso unimos Tu amor y mi amor Final Final Tu amor Y mi amor Que feo y mi amor Que fea versión Es la peor O sea Si cortan esta canción Puedan subirla a YouTube Y decir La peor versión de Cerca del mar Es esta Si, si No, mejor no ¿Cuál es Río Azul? No inventes Francisco Javier Pineda ¿Cuál es Río Azul? No sé A Blue River Ah, ok Tu hermana es Zulia Ramos Cárdenas Sí Hace muchos años así Cuando Hacíamos un duetito Dice que se pasmó Y que no te escuchas ¿Yo? Egberto Que canten el bolero Renacer de autoría De mi amigo Luis Serrano O sea, güey Hasta Ecuador Tenías que ser tu Egberto Tenías que venir No, güey Te queríamos Egberto Saludos a Ecuador A Guayaquil A los pelucones ¿Sabes que ya los ricos? A los fifís les dicen Pelucón Los pelucones ¿Sí sabes por qué? Saludos pelucón ¿Sí sabes por qué? Yo llegué a Ecuador Egberto es pelucón, ¿verdad? Es pelucón, sí Porque la primera vez que llegué a Ecuador Y dije Porque aquí es Aquí es Amorondón Y es un barrio Y aquí viven muchos pelucones Y yo ¿Pues cómo que pelucones? Sí, de mucho dinero Ah, ya Pues pelucones Son los pelucones ¿Y por qué pelucones? Ya me explicaron que en el medioevo Acuérdate que se usaban las pelucas Los pelucones Son los pelucones allá Bueno Ok Este La gente no está Diciendo más que saludos Desde Mexicali Como dice María Estela acá Yo digo que ya paremos ¿No? Ya fue mucho tiempo ¿Cuánto llevamos? Más de una hora ¿Sí? Sí Acá el público nos dice que no Pero ese público vale por todo Bueno, dejamos las guitarras Porque no me las estoy cagando Sí, sí No Cálmate Se tira para que lo levanten Güey, la neta O sea, yo no soy guitarrista Y lo sabes Ahí todo el mundo está diciendo No manches Manches Tocas Además eres un naco ¿Qué quiere decir eso? Manches ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que no manches? Que vas a manchar A mí no me es manchar Manchame siempre A ver Presentimiento ¿Presentimiento cuál es? Sin saber que existías ¿Ya? Flor de Azalia Esa sí va en la guitarra Cántala, cántala Flor de Azalia Porque dedícasela a mi amigo Fernando Mesa y su mamá Pues ella, tú pendejo Pues es que yo no me la sé Si no, yo sí Yo te la cantaba Ay Oye, ¿por qué dicen Que soy de mal humor? No sé, la verdad Tú eres un día Un excelente humor Sobre todo en las mañanas O cuando está el Twink Produciendo aquí Con el video O cuando ya tenemos Todo listo Y llegas Y nos partes a todo Bueno A ver el plebeyo ¿Te sabes el plebeyo? Mi sangre Un abrazo amigos El plebeyo Ya sí me la hecha Esa yo nada más me sé La versión Naka ¿Cuál es la versión? Dark Side ¿Cuál es la versión? De los terrícolas ¿Cuál es la versión? ¿Cuál es la versión? Y con La, 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 la No, no me la sé Peregrina ¿Qué otras? Mía, la de Manuel Esperón Ya la han pedido Como cinco mil veces Se me hace que es el mismo Que la pide Bueno Flor de Asalga Ya la cantamos ¿No? Les voy a cantar un bolerón Un bolerón, bolerón, bolerón Que nadie va a pedir Y que yo les voy a cantar Ponme ahí Sí Sí ¿Qué pasará si tú me veas? ¿Qué pasará si no me olvidas? Le he preguntado a las estrellas A la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo? De mí te cansas y te alejas Me he preguntado a la distancia A ver si el eco Llega hacia Dios Desesperado Desesperado Presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción Como si el mundo Imaginara un desastre Sufrirémos abrazados Y tu añor es mi ilusión Fue la ilusión De este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo Se estrellara Un cataclismo Para los dos Amor Amor No, era No fue mi ser Era como un puente ¿No? Desesperado Presintiendo tu partida Me imagino que te has ido Para ver la reacción En mis besos Y yo añoré tu calor Fue la ilusión De este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo Se enfrentara Un cataclismo Para los dos Todos Para Dios La menor Para complacer a la gente Como espuma ¿Cómo la quieres, rica? Como quieres Suica Como espuma Que inerte lleva El caudaloso río Flor de azalea La vida en su avalancha Te arrastró Pero al salvarte Hallar pudiste protección Y abrir Y abrir Donde curar Tu corazón Perido Por el dolor Tu sonrisa Tu sonrisa Refleja el paso De las Horas De veras Tu mirada La más amarga La más amarga Desesperación Hoy para siempre Quiero que olvides Tus pasadas penas Y que tan solo Y que tan solo tenga Horas serenas Tu corazón Quisiera ser La golondrina Que al amanecer A tu ventana llega Para ver A través del cristal Y despertarte Muy dulcemente Si aún estás Dormida A la alborada De una nueva vida Llenar De amor No, no, no De amor Me dejas Ciegamente Enamorado Lo sabe Y es por eso Lo que te vas Esperas Verme Un poco Y humillante Pero eso Eso creo que nunca Lo verás Ya me Yo no voy a negar Hasta Por ti Y siento Que arde Ya ves Cuando Llego a tu altar Me arrodillo Medroso Y como Es posible Que pasa La mitad de mi vida Queriendo Olvidarte Alvaro Dijo Es posible Que pase Y también Es posible Tu iPad Está en Letras.com Acuérdate Yo soy Wikipedia Del bolero Si vuelvo Si vuelvo a encontrarte Ya ves Ya ves Yo no voy a negar El calor De tus besos Profesoros Mas no Me dejas Regresar Con la flor Del perdón En las manos Y todo este amor Que a tus plantas Roto Como tuyo Lo voy a vencer Con el recio puñal Es mi destino Vivir así Triste Agonía Vivir Sin Ti Me siento Perdido En este mundo Y mi último fracaso Será Tu amor Sé Que tú no quieres Ya jamás Volver A estar Cerca de mí Que no te importa Mi manera De beber Ni te interesas Más Por mí Y sé Que aunque yo muera Tú jamás Tú jamás Podrás Podrás Saber Lo que sentí En mi agonía De vivir Lejos de ti Lejos de ti Llorando Estoy Y tú Tú serás Tú serás Mi último Mi último fracaso No podrás No podrás No podrás No podrás No podrás No podrás Querer a nadie Rindarme Rindarme Tu calor Tuyo es Mi amor Mi amor Esas son las cosas Que ustedes Espero Que algún día No se entiendan Que algún día No se entiendan Porque Son Estupideces Chistes locales Muy locales Te voy a cantar La que yo quiera Te voy a cantar El precio Te voy a cantar La que ¿Cómo va la de mía De espero? Ah, ahorita la canto yo Porque también Ya la pidieron Como 50 mil veces ¿Tantas? Esta va Dedicada A la Señorita Que tengo Enfrente Suertuda Aquí está Forever alone Qué tierno 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 Es una hermosa Y curviada copa Qué triste Mi caso Oye, ¿qué le pusiste eso? Ya me tiene muy sonriente ¿Te gusta a ti eso? El fino Salió el fino ¿Te gusta? El puchón ¿Cómo le dicen? ¿De Ecuador? El pelucón El pelucón El pelucón Uy, pelucón Tono peluquerón Cállate Ay, Javier ¿Qué eres tan? Ay, vaya Hasta que me incluyeron Ahí Saludos A los dos hermosos Gracias Javier, respira bien ¿Cómo es posible? Que me haga tan feliz Haberte conocido Que pueda ilusionarme Lo que tanto Ya he vivido Y es que a nadie He sentido Como a ti Como es posible No puedo comprender Lo que me ha sucedido Apenas te conozco Apenas te conozco Y ya Te necesito De hecho Necesitamos Y es que a nadie Lo he sentido Como a ti ¿Cómo es posible? Que a sabiendas De que nunca He de tenerte Que muy tarde Yo he llegado A conocerte Porque entonces Es mi amor Sueño Con verte ¿Cómo es posible? Esta ilusión Se crece Una Y mil veces Con un amor Que a nada Se parece Pequeñeces Si yo bien Sé que tú Prefieres Pequeñeces 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 Que en mis sentidos Se vuelvan Corazones Pequeñeces ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que este amor Me envuelva Pequeñeces 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 Que ibas a amarme alguna vez, tarde o temprano. Porque a nadie yo he sentido, ni querido, ni tenido, ni un como a ti. Tú, que te ligaste a mi tristeza, con tu risa traviesa. Que vistiera de blanco mi pena. Di, si eres una promesa. Que a mi dolor nunca serás ajena. Tú, la de la boca tempranera. Debes ser la primera en saber de mi amargo quebranto. Yo, que odio la vida entera. Dime por qué. 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 Y siento tu alma muy junto a la luz. Y ahí vivo pensando en ti, en ti. ¿Cómo se podrá olvidar? Buenas noches, mi testigo fiel. Dime, tú que sabes bien si lo que canto yo ya no puede ser. Nochecita que de sueños fue mi vida. Cuando tu amor de mi cariño se olvidó. Y con el alma marcha de brazos yo te digo lo que he sufrido. Al sentir tu decepción. Porque sabes que adorarte es mi castigo. Tú te burlas y no tienes corazón. Yo te quiero y en silencio he de adorarte. Por las noches cuando escuches mi canción. Soñar en noches de luna. Oyendo que más canta, canta. Y qué pintada en la noche. La luna se ve blanca, blanca. Canta, canta. Canta, canta. Canta, canta. La luna se ve blanca, canta. El sol de la noche. Si estoy solo por mi pena, tan lejos, lejos de ti. Sembramos de espinas el camino. En el destino, cercamos de penas al amor, y luego culpamos al destino. De nuestro error. Por tu culpa he perdido un amor vanidad. Que no puedo olvidar. Vanidad con las alas doradas. Yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Me seguí en el arranque de mi vida. Pero hoy la volviera a besar. Me seguí en el arranque de mi vida. Me seguí en el arranque de mi vida. ¡Ayuda! 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 Cuando veo la manita de Javier Es que ya se está acabando la batería ¿Saben cuánto duró? ¿Cuánto falta ahí de por ciento? Falta poco, falta poco ¿Nos vamos hasta que se acabe la batería? Sí, hasta que se acabe la batería Ok, ya está a punto, faltan como No sé qué Pero ya es la hora de que cantamos Lo que queremos, ¿no? ¿Cena? Sí Hemos estado cantando Para que perdan el tiempo Para que volvernos locos Si tú sabes que nosotros no Te canto una que a mí me gusta Cántame una que a ti te guste Y yo te canto una que a mí me gusta Ok Esta me gusta, mi amor Esta la pueden dedicar Ay, qué postura tan Qué bien me quedó, ¿eh? El pim, 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 pim Digamos que es un tinto de verano ¿De qué? Un tinto de verano ¿De verano? No, no, es esta Recordando me puse a soñar Con lo que hemos vivido Sin quererlo me puse a llorar Al saber Al saber Que te has ido Es inútil Que quieras Buscar Otro amor Como el mío Porque soy Y seré Y seré sin igual El que más Te ha querido Un domingo Un domingo de resurrección No tienes madre, cabrón Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Nuestros enemigos Libranos, Señor Dios, nuestro nombre Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Es en vano Que quiera olvidar Por más que lo Eres fingido Si de nuevo Te vengo a implorar Que regreses conmigo De rodillas Le pido al Señor Que me quite El castigo Que te dejes saber Que yo soy El que más Te ha querido Si el destino Nos vuelve a juntar Te prometo Bien mío Que mi vida te voy A entregar Como tanto Lo han sido Y te voy A adorar Esta vez Como nunca Sentí El que más Te ha querido Medio tono Rima La, 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 la... De rodillas le pido al Señor que me quite el castigo Porque quiero que sepas que soy el que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Te prometo bien mío Que en mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansió Y te voy a adorar esta vez Como nunca lo he sentido Porque soy Y siempre, por siempre, siempre seré El que más... El que más... Acaba, acaba... Termina ¿Otra vez? El que más... El que más... Y que no me digan en las que... Como el sol... Le hace falta... A... La luna... Pues... Sin él... No... Podría... Darnos... Luz... Como el aire... Hace falta... En el mundo... Así... 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 Así me haces falta... Tú... Si algún día... Quisieras... Quisieras... Dejarme... Por mi madre... Que no iba... A saber... Ni pensar... Ni morir... Ni vivir... Mucho menos... Llorar... O... Reír... Cuando has visto llorar... A las piedras Cuando has visto Resecarse el mar Dime tú Que hay esterno en el mundo No más Nuestro amor Y ya Golondrinas Sensontles Gilgueros Vengan todos que hoy van a escuchar La canción más Más hermosa del mundo ¿Qué es la risa De quien Amo más Más hermosa del mundo Más hermosa del mundo Más hermosa del mundo No, estoy tomando contigo No sé Qué chingados A mes Bueno, vamos a despedir Después de tu drama Chente Chente se quedó pendejo Chente se quedó pendejo Chedramamón Chedramamón No, no, no No te burles A ver, canta cuando Estoy seguro que conmigo Lloraron dos, tres Sí o no ¿Cómo que es simbólico? Ok It's night on the clock on the Saturday Oye Salud 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 No, ese tiene muchos tonos Ay, ¿qué tú crees que no me lo sé? Desespera Yo no Reloj Este No, no Están pidiendo Te perdono Pura marranilla ¿Qué hora sales por este pan? Oye, les estoy enseñando mi guayabera Y nadie me la está valorando Enséñales tus mojins Estamos elegantísimos Estamos No nos toniamos para eso Al fin Ok Canta, vamos a despedirnos cuando vuelva a tu lado, ¿no? No nos hemos pasado de copas, Egberto No mientas Regrésate a tu barrio Sí, no engañes al pueblo Pelucón No nos hemos pasado de acке No nos hemos pasado de acúmer civiles Como es que nos ha pasado de acúmer a tu Downloads Cuando vuelve a tu lado No me niegues tus besos El amor que te he dado No podrás olvidar, no me preguntes nada No, 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 no Que nada hay de explicarte Que el beso fiel me negaste Ya no lo puedes dar What a difference a day Twenty-four little hours Brought the sun and the flowers When there used to be rain My yesterday was blue Dear, today I'm part of you Dear, my lonely nights are through Dear, since you said you were mine Cuando vuelve a tu lado No me niegues tus besos There's a rainbow before me Sky's above El amor que te he dado Can besore me The sins and love No me niegues tus besos Death, dream and kiss It's heaven when you find romance It's heaven when you find romance And the tears Latidos And the tears A nuestro Corazón 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 Cuando vuelva a tu lado, a tu lado, a tu lado Y te burla de mí, ¿eh? Y cuenta los latinos de nuestro Corazón Corazón Y no hemos bebido, no se crean, estábamos tomando puro refresco Evidentemente voy a borrar este video después de la descripción, pero... No... No... ¿Qué dice el público? Pregúntale No he bebido, no he bebido No he bebido Es que esa canción lloré porque me llegó hasta el alma Me acuerdo de... Mi domadora Ya... Dije... Por ti... Bueno... Perdón por el close up El programa y la transmisión que hemos hecho esta tarde se termina cuando todavía es de día Y cuando empezaba a ponerse buena Suave el aroma La vida es un torneo de nobleces Y el premio ya lo saben que es una mujer Yo los reto a que me olviden y no se los recomiendo porque perderían Nos veremos muy pronto Si la pandemia sigue Y yo no he recibido cristiana sepultura Lo único que les pido Encarecidamente Es que nos... Es que si quieren que repitamos esta bohemia Que sea bajo una condición inamovible Y esa es que sea el mismo público Que nos acompañó hoy Esos que lograron esta magia Por eso Mientras esto siga Nos vemos el viernes Nos vemos en el canal Once Los viernes y los sábados Saludo a la hija de Carlos Lico Me esta viendo Pati Reyes Pati Lico Bonito video de Almas Viejas Hermoso video Vean mi serie Almas Viejas en Youtube Hashtag Almas Viejas Y Síganos Suscríbanse a mi canal O sea Es lo único que les pido No les pedimos este... Donativos ¿Verdad? Bueno que sería genial No nos caería nada mal Pero pueden darle like a nuestra página en internet El de Javier Gerardo es Javier Gerardo Oficial en Instagram Y en Youtube también En Youtube es Javier Gerardo Oficial Oficial Con mayúsculas Con mayúsculas Javier Gerardo Oficial Y este también El mío es Twitter Instagram y Facebook Estoy igual Arroba Rodrigo de L Cadena Y en las plataformas digitales Estamos Estoy en Youtube Arroba Rodrigo de... No, no... En Youtube es Rodrigo de la Cadena Todo junto Ahí es donde se pueden suscribir a mi canal Y en Facebook Pues es en esta página Desde donde estoy transmitiendo Nada más denle like Que nada les cuesta A todos los cumpleaños del día de hoy Felicidades Que tengan un lindo día Lindo Domingo De Pascua de Resurrección Ok Espero que les haya gustado este Inquietante encuentro Entre dos mundos Bueno Gracias Espero que hayan disfrutado De esta noche Un ex mundo Bueno Ya Y mi huella verde Y mi... ¿Mostramos paquete? No A ver, saca el pack El pack Para OnlyFans Bueno Gracias Que bueno que les gustó Los queremos mucho Que muy pronto salgamos de esta, ¿sí? Hagamos... Hagamos batalla Hagamos oración Hagamos frente Gracias amigos Mi nombre es Rodrigo de la Cadena Y aquí les dejo mi reputación Para que la hagan pedazos ¿Si sabes eso de reputación? Su reputación Son las seis primeras letras de la palabra No, no, no Y de reputación Reputísimo Venga Ok Gracias Oye, este... Que te quieren hacer una transferencia de Western Union ¿A mí? Dice Gberto A ver, sí cabrón A ver, cabrón, pinche pelucón Que yo, porque yo tengo lana y tú no Ándale, tú eres pobre Venga, que venga Órale, échasela Vénganos su reino De... De 500 dólares para arriba, jodido Pelucón Que con Marco Antonio en YouTube así aparecen tus videos Bueno, no entiendo eso Pero bueno, qué bueno que les gustó mi guayabera Bueno, gracias, hasta entonces ¿Y les gustó mi smoking? Está muy sexy Bueno, adiós amigos, los quiero mucho